Hola chicos, yo soy Conley, y tenemos nuevamente un video en el canal. Hoy día vamos a ver la colección completa de Selva, ¿cierto Lucas? Sí. ¿De la edición? Pion. No, la edición comienzo. La primera edición de Selva TSG. Para este video tenemos un concurso muy especial. Quiero que nos dejen acá abajo en los comentarios cuál es su top 10 de cartas de Selva. Top 10 de ilustraciones y fotografías, y también top 10 de cartas para jugar, obviamente. Y todos los que comenten acá abajo en los comentarios, obviamente, estarán participando por una carta promo de dragón de Komodo de Selva TSG. Ya Lucas, vamos a ver la edición comienzo, la colección completa de la edición comienzo, que es la primera edición de Selva TSG, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, esta carta, la primera, obviamente, se llama Selva. Y es muy especial, por eso estaba con protectores, porque fue la que nos salió en el unboxing de lanzamiento. Sí, sí, sí. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? ¿Cuántos salieron? ¿Dos o tres? No, me salió solamente una. Y esta fue cuando hicimos el lanzamiento de Selva en el canal. Si aún no ven ese video, los dejo acá, aquí arribita, el link. Así que esa es la primera carta de Selva. Bueno, vamos por la segunda, Leopardo Africano. Les voy a dejar la vida ahí para que la lean. El Lucas va a elegir sus 10 mejores cartas, las 10 cartas más bonitas, ¿cierto? Sí. En este video. Y la vamos a mostrar al final. Ya, esta es una. Vamos a bajarla aparte. Bueno, aquí viene el halcón peregrino. Segunda. Un muy bonito foil. Está en el número 3. ¿Te gusta eso? Sí. Ya. Y viene otro alfa, que es la orca transeúnte. Ahí está la habilidad para que la lean. ¿Por qué es una alfa? Este es el pingüino emperador. Ahí está su habilidad. El puma chileno es muy bueno junto al ratón. Acá está el pumita chileno. ¿Puede ser igual que el alfa? Sí, puede ser igual que el alfa, es el alfa. Acá está el primer animal foil, el león mazai. Muy bonito. Muy buen animal, así que ahí está. La número 7. ¿Te gusta? Sí. La dejamos como la más bonita entonces. Viene el rinoceronte blanco. Animal. Animal. Muy bien. El sol. El su habilidad. Sol y macho. Sí, es macho y es de día. Aquí está el oso polar. Muy bonito. La número 9. ¿Te gustó esta? Sí. Bueno, va a quedar como la más bella también. Ahora viene el tigre siberiano. ¿Cuánto llevo? Sí, pero después deje ahí la vida al final. Cuatro. ¿Ya? Ahí está su habilidad. Guepardo africano. Águila real. Una que a mí me gusta, me encanta. Está bonita. Y también macho. Muy linda esa ilustración. ¿La dejar ahí? Sí. Tigre blanco. Bueno, recuerden dejar en los comentarios, chicos, cuál es su elección de 10 cartas más bellas. El búho real. Y también su elección de cartas. Las 10 mejores cartas de la edición para jugar. El cine de Guayo Negro. Una carta que se está usando mucho ahora en los torneos actuales. Bueno, dependerá del formato igual cuál vaya a ocupar, pero se está usando. Yo la uso. Me gusta mucho. Por ejemplo, esta es infrecuente. Y por ejemplo, esta también es infrecuente, pero hubo un error de impresión. Y quedó amarilla. Así como si fuera rara. Pero es infrecuente. Este es el solo rojo. Está la número 16. Tucán Toco. La 17. Fudo. Me encanta este estacionario. ¡Oh, está bonita! Vamos a dejar acá. Oso grizzly. Muy, muy buena también. 19. El peuco. Esta es una fotografía. Muy linda también. Lomuropeo. Una carta que está muy, muy buena. Se está usando mucho. En el meta actual, por decirlo así. ¿Esto se puede usar en este hernido? Sí, sí. O sería con un poco de triampa. No, se usa. Se usa y se usa mucho. El buitre. Barbudo rojo. La número 22. La número 22. Salcón Murcielaguero. Tucukere. Ahí está la 24. Pingüino Magallánico. La número 25. El 7 colores. Es una carta que a mí me gusta mucho. Es muy bonita. Y es una fotografía. ¡Oh, está bonita! ¿La dejamos acá? Sí. Perfecto. La rara. Acá está. La número 27. ¡Qué rara! Cachudito. Está muy bonita. Va a ser un gato. Va a ser un gato. Jote Cabeza Colorada. Ahí está. También es una fotografía. Esta es la número 29. La 30. La ardilla listada. También carta que se ha visto mucho en los torneos. Una abriguita. El caribú norteamericano. La número 31. La gacela de Thompson. La 32. ¿Un conejo? No, está la liebre europea. Ahí está. La número 33. ¿O qué es blanco? Esa es común. Cuando es blanco acá, es una carta común. Tenemos la loica pampeana. Muy buena también. El loro tricagüe. Un loro que se ve por esta zona, Lucas. En el maule. Sí, se ve. Por ejemplo, ahí en el... ¿Dónde están las nueces? Ahí sale. El pelícano chileno. Ahí está el número 36. Zorro golpeo. 37. Ahí sale. A veces sale lengua. Me sigue en la tera. Que sale cerro. Zorrillo chileno. El número 38. Cerval henday. Está muy bonito. ¿Por qué tiene la cabeza rebeí? No, está mirando para atrás. Número 39. Una de las cartas más rotas. Mira, esta es la carta más rota, Lucas. ¿Por qué? De los torneos. Rapidez. Puede atacar en el turno que entra en el juego. Juego, cállate esa. Y en la número 40. El ratón de cola larga. Carta meta. Sí o sí. Y es común. El pez falso ídolo. Una carta también muy bonita. Bueno, acá sale la descripción de su nombre científico. Y una pequeña leyenda también del animal. Esta es la número 41. Si lo quieren leer, le ponen pausa. Sí, ponen pausa y ven la debilidad y todo lo demás. El tiuque. Sorsal. Ahí está, la número 43. El zarapito. ¿Cierto? Ese debe ser para comer... Pecados. O bichos. No sé. A ver, veamos qué dice. Es una de las aves más comunes que llegan a Chile en la temporada primavera-verano. Mira. El yeko. La número 45. No, yeko. No, greco. Greco. Pingüino de Humboldt. Ahí está. La 46. La nutria marina. ¡Mucho bonita! ¿Eso te gusta a ti? Sí. La número 47. Tenemos el nuco. La 48. Ahí está la habilidad. La lagartija es belta. Mira, la que comen los gatos. Acá es la casa. La 49. Tenemos el jote, cabeza negra. Ahí está. ¿Cómo tú? 50. La golondrina chilena. Me encanta esta foto. Me encanta. El colegial. Uno de mis animales favoritos. Muy buena también esta carta. ¿Por qué? Bajo coste. Se juega en turno 1. Puedes jugar por 2. Pero no tiene habilidad. Con el puma hace muy buena combinación. Tenemos el cercano. Pero no tiene habilidad. Pero independiente de eso. Tenemos al cygne. Coskorova. También una carta que se usa. Y mucho. A pesar de su habilidad. Tiene buena defensa. Y puede atacar también. Tenemos el primer elemento de la colección completa. La ola de traslación. Ahí está. Ola de traslación. Tenemos el foil. O sea, el elemento foil. O rara. Incendio forestal superficial. ¿Te gusta? Sí. Ya, deja acá. Tenemos la ráfaga de viento. Ahí está. La número 57. Tenemos arena de playa. La número 58. Copihue rojo. Una carta que es errata. Por decirlo así. Porque su coste no está escrito acá. Pero es 2 y 1. 2 de hierba. Y 1 de presa. Ahí está el copihue. ¿No lo estás inventando? No, no, no. Está en el manual de selva. Ahí está. Copihue rojo. La dejamos como carta bonita, ¿no? Ahí me gusta. Ya. Bueno. Erupción. Calbuco. La carta que viene en un mazo preconstruido. Y que es muy, muy buena. Así que. ¿Qué hace? Sale a cuenta comprar esos mazos preconstruidos zorros. ¿Qué hace? Tiene acecho. Puede ser jugada de cualquier acción o fase de juego. Arrasa una carta en juego que no sea recurso. 2 y 1. De erupción Calbuco. Va a dar que hablar en los torneos. Esta a mí me encanta. La uso por 3. Los formatos full. ¿Qué hace? Ataque de león. El alfa oponente pierde X puntos de vida donde X es la cantidad de presas que controles. Ataque de león. Muy buena. Uy, está buena. Amanecer. Muy bonita. Muy bonita. Voy a poner. Amanecer. Ahí está. Rugido de león. Muy buena ilustración. ¿Combina con esta? Sí, combina. Dejala ahí. 2 y 2. Tenemos patada de caballo. La número 64. Ojo de pantera. Ahí está. La número... ¿Tú tienes ojo de pantera? No, 65. Olfato de lobo. Ahí está. Uy, qué bonito el ojo. No es un ojo, es una nariz. Garras retáctiles. Todos los felinos tienen garras retáctiles. Ahí está. Sí, también combina. Mira, garras de búho. La número 68. Cornamentas de cuervo... De ciervo, perdón. La 69. El pico de halcón. Acá está la número 70. La 71. Colmillo de león. Mirada de escape. La 72. Escarcha. Esta es una foto por el creador de selva. Don Segundo. Ahí está. Escarcha. Rayo de luz. La 74. Oruga amenazante. Me encanta esta ilustración. Mira. Está muy bonita. Está bien hecha. La 75. Tenemos pastando. La 76. Plumas de vago arrebal. Esta me encanta. Está bonita. Me encanta. La 77. Muy bella ilustración. Un animal en juego aumenta uno de defensa hasta el final destino. Bueno. Tenemos ojo de cocodrilo. La 78. Olfato. La número 79. Melena de león. La 80. Ahí está. Tenemos telaraña. La 81. Ala de gallota. La 82. Gotas de agua. Esta también es una carta que está errata. Ya que su coste no es 2 y 2. Sino que solamente una presa. Es la 83. Son cartas que tuvieron un error de impresión. No más fue hijo. Entonces tuvieron que ratear. Ojos de araña. ¿Se repitió? No. Tenemos amenazante. Una carta que está siendo muy buscada. Por su habilidad. Porque pone una carta de fuerza natural de tu cementerio animal en tu mano. Así que puede devolverte la selva a tu mano y volver a jugarla. Belleza natural. Una carta muy hermosa. Una foto de Belén Belégas. Oye, ¿dónde está parada? Creo que como en unas... Bueno, no se nota bien ahí. Bueno, ahí está. 86. Vamos a ver acá. Esta a mí me encanta. Yo encuentro que es la mejor ilustración que hay en selva. Mira ese observando la presa. La 87. Porque mira, tiene adentro del ojo. Mira, Lucas. Adentro del ojo tiene un ciervo. Cáchate ese detalle de ilustración. A mí me encanta. Me fascina esta ilustración. Observando la presa. Ahí está. Bueno. Asechar. Una carta que sale muy poco. ¿Cuánto? Yo abierto 8 display y solamente tengo 3 copias. Así que está aquí la 88. Bueno, resguardo. Una ilustración muy buena. Me encanta. En el segundo lugar del toleo lo gané. Un cuadro. Un cuadro de recuerdo. Bueno, acá empezamos con los recursos. Flor de cerezo. Y en el primer lugar, una con... La 90. También buena ilustración. Tenemos hoja de acelga. Cresta de gallo. Un castaño. ¿Es un caramato? No, así se llama. Se llama cresta de gallo. ¿Viste? Ahí sale. Cresta de gallo. ¿Viste? Castaño. Tenemos... Un farsa oronga. Un arrayán. La cala. Cala. La amapola amarilla. Que esta es una foto. El matico. Tenemos los recursos presa. El sapito cuatro ojos. Que ahí se nota. Ahí está. Tenemos el run run. Como recurso presa. El pato cuchara. Ah, pensé que hubiera sido pata ortona. No. La garza cuca. Tenemos al fío fío. Pío pío. El yucón. El cometocino de gay. Comet de gay. Sí, cometocino de gay. La codorniz. El chincol. Ahí está. Muy bonito. Tenemos la bandurria. Y tenemos el famoso recurso doble. Que es una hierba presa. Muy tembosa. ¿Te gustó? Sí, este es un malo. Y llegamos a la colección de cartas promos de Selva Comienzo. Primera edición. ¡Veinte! Tenemos el dragón de comodo. El alfa bromo. Este es el que vamos a regalar, Lucas. Vamos a regalar uno de estos. A los que respondan en los comentarios cuál es su top 10 de cartas más bonitas. O... Perdón. Cartas y... Perdón. Ilustraciones y fotos más bonitas de Selva. ¿Este es el ataque? No, es el. La vida del alfa. Ah. Así que... Y... Tienen también que escribir en los comentarios. En el mismo comentario. Las dos cosas. ¿Por qué sale una de aquí? Porque dice de alfa. Tienen que escribir en los comentarios. Cuál es su top 10 de cartas de selva. Para jugar, obviamente. Bueno, tenemos... Está rotísimo para estos niños. Sí, está muy roto. Dragón de comodo. Es la primera promo. Tenemos... Tenemos la cobra de india. La promocional 112. Tenemos la cobra egipcia. La promocional 113. La rana dorada. La 114. El floripondio. Una carta que me gusta mucho por su habilidad. Bueno, las cartas promo son de color rojo. En su símbolo. Y también vienen con foil. La 115. El gato güiña. ¡Mucho bueno! Una carta que va a llegar a reemplazar. Más adelante en el formato full. Al ratón. Puede ser. Puede ser. O puede ser compañero ahí con el ratón de colar. Sí. Coste 2. Muy buena habilidad también. El zorro chilote. Bueno, acá cuando sale en rojo Luca. Es porque están en peligro de extinción estos animales. Así que eso también nos entrega esa información. El zorro chilote está en peligro de extinción. Y el gato. Güiño también. Y la rana chilena también, ¿viste? Ahí está. En peligro de extinción. Pues este. Terremos la palma chilena que hace una combinación muy buena con la ardilla. Y también está en peligro de extinción. Mira. Y acá hay varias palmas chilenas donde vivimos nosotros. Sí. Y el alerce. ¿El morre? También. Muy bien. Sí. Y los árboles también están en peligro de extinción. ¿Ves? Acá está el alerce. Bueno, si ustedes no conocen el back de selva. Este es el back de selva. La parte de atrás. No, no está cochino. Sí. Se ve como cochino, pero no está cochino. Está bochino. Bueno. Y esa es la última carta de la colección, su 120. No es nada complicado completar la colección de selva. Dos a tres displays y más los mazos. Y puedes completarla sin ningún problema. Bueno, las cartas fueron igual un poquito más difíciles. Conseguirla en torneo o comprándola. Bueno, chicos. Vamos a elegir las diez cartas que al Lucas le gustaron como ilustraciones. Vamos a ver cuáles son. Bueno, chicos. Vamos a mostrar la colección de Lucas. De cuáles son las diez más bellas para él. Así que empezamos con la primera. El gato güña. También con cuerdos. Está muy bonita. Tiene alpudo del norte como carta bonita. La nuria marina que está muy kawaii, ¿cierto, Lucas? Está muy kawaii. Sí. Tenemos el incendio forestal superficial. La belleza natural. Obviamente tenía que estar acá. Vamos a hacer un ranking de cartas más bellas de selva con lo que ustedes hagan en los comentarios. Un torneo de cartas bellas. Sí, pues. Depende de lo que escriban en los comentarios. Vamos a hacer un top diez de cartas bonitas de selva, ¿cierto, Lucas? Sí, un torneo de cartas bonitas. Yerba presa. Resguardo. Oso polar. Y por último tenemos al halcón peregrino. Ah, no. Tenemos y el águila real. Esas son las diez cartas más bellas que a Lucas le gustan. Bueno, chicos. Hasta acá el video de hoy día. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal y recuerden participar en el concurso que tenemos acá abajo en los comentarios. ¿Algo más que decir, Lucas? Bueno, y como siempre, chicos, saco carta y... Finalizo. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!